Bueno, acá estoy en la puerta del Tilo y voy a ir filmándome. Ahora vengo gordita. Miren lo que es la entrada del Tilo. En realidad no es que sea una entrada. Se cortaron unas ramas para poder entrar. Miren lo que es esto, chicas. Miren la alfombra que hay acá. Natural. Me voy mirando a ver si me llevo un tronco por delante. Quiero mostrarles acá. Miren lo que es esto. No, 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 no. Para una película. Miren lo que es esto. Una época del año nada más que se puede disfrutar de esto, pero es increíble. Y miren esto. No sé si llegan a percibir el ruidito que hago al pisar. Oigan. Miren acá. A ver si se llega a ver. Vamos a volver sin llevarnos ningún tronco por delante. Miren acá. Ahí me llevan a rama por delante. Quiero que vean esto. Y ahora voy a cambiar la cámara para que vean arriba. Miren. Miren lo que es. 90 años tienen. Es una maravilla. Es el mejor momento del Tilo. Voy a cambiar para que vean ahí. Miren la alfombra. El mejor momento del Tilo. Miren estos colores. Estos amarillos increíbles, increíbles. Para disfrutar. Para disfrutar. Para abordar. Para crear. Para escuchar nada más. Aunque sea percibir los ruiditos de las hojitas de cambiar la cámara. Y los voy a mostrar acá. Miren esto lo que es. Estos amarillos. No me digan que no son increíbles. Voy a irme con esta última imagen porque es soñada. Y ahora las comparto con ustedes. Buen lunes.